Muy buenas, soy Emilio Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde comparto información para emprendedores, profesionales del comercio electrónico, profesionales en general de los negocios digitales, donde hoy comienzo una serie de vídeos que me causa especialmente ilusión porque voy a estar una semana en las oficinas de Esplio, conviviendo, trabajando con todo el equipo, aprendiendo y compartiendo conocimientos con vosotros en una serie de vídeos, uno cada día, con diferentes profesionales y con distintos puntos de vista acerca de, precisamente, las campañas de Mail Marketing y SMS Marketing, pero mucho más allá. Esplio, comenzando como una boutique de Mail Marketing con un gran amparo añadido, ha ido evolucionando hasta la gestión integral de experiencias de usuarios, con lo cual, esas bases de datos de clientes, cómo sacarle el máximo valor, cómo segmentarla, cómo mantenerlas con la mejor calidad posible y ha el mercado evolucionado. Estamos en un medio de ómnicanalidad, nuevas tecnologías, movilidad, gran cantidad de tráfico proveniente de dispositivos móviles y Esplio, junto con sus clientes, han evolucionado y, de sus experiencias y conocimientos, espero que os podáis nutrir a través de la serie de vídeos que hoy comienza. Vamos a comenzar con un muy viejo amigo y gran profesional, Jean Baptiste, que es el General Manager para España e Italia de Esplio y, durante los próximos minutos, vamos a hablar, precisamente, de por qué, precisamente, la existencia de este tipo de servicios y compañías. Mañana martes compartiremos trucos para realizar unas mejores campañas. El miércoles hablaremos de herramientas. El jueves veremos una visión de conjunto estratégica para realizar las mejores campañas de cara a nuestros clientes. Y el viernes, para finalizar, el momento de conclusiones después de toda una semana de convivencia. Así que, muy buenas, Jean Baptiste, bienvenido a mi canal de YouTube. Muy buenas. Gracias, Emilio. ¿Cómo nació y cómo surgió Esplio? Esplio es una empresa francesa que nació hace 15 años, de la mano de dos fundadores, que todavía están en la empresa como presidente y sitio, y que todavía fijan el rumbo de esta empresa. Esto es un aspecto bastante importante de esta empresa, que nos da una identidad un poco especial, y que creo que es muy positiva, porque hoy en día, después de 15 años de andadura, y habiendo alcanzado un tamaño bastante respetable, creo, todavía decidimos nosotros solitos de nuestro futuro y de dónde queremos ir, y esto creo que es bastante positivo para nuestros clientes. Porque, claro, habéis mantenido un rumbo donde habéis evolucionado con otros clientes, pero habéis saltado de Francia, habéis expandido. Una muestra es que en España lleváis sentado hace bastantes, bastantes años. ¿Cómo fue el tema de la expansión y la llegada a España? Esplio fue una empresa francesa y únicamente francesa durante los ocho primeros años. Ayudamos clientes en Francia a utilizar mejor su base de datos y a explotarla mejor a la hora de montar un plan relacional por email, por SMS. ¿Qué es lo que nos hizo mirar hacia afuera de Francia? Pues precisamente nuestros clientes, que nos empujaron a la vez a mejorar nuestra tecnología, que nos empujaron a complementar esta tecnología con servicio de ayuda, y que nos incluso empujaron fuera de las fronteras francesas cuando ellos ya tenían presencia en otros países, pidiéndonos ayuda y acompañamiento fuera de Francia. El primer país fue precisamente España, donde un cliente importante para Esplio, que es Sephora, ya estaba activo y nos pilló una ayuda más en otro país. Y es así que montamos en España. Con lo cual, hoy día estáis en media ocena de países, siguiendo planes de expansión. Una empresa que durante 15 años ha mantenido el equipo directivo y emprendedor fundacional, evolucionando en tecnología, acompañando a sus clientes, porque siempre he tenido el feeling con Esplio, que era una empresa que planteaba acompañar a sus clientes para intentar apoyarle de una forma personal, con vuestros conocimientos, estando muy encima y en muy del día a día del trabajo de vuestro cliente para buscar precisamente los mejores resultados de campaña, evolucionar, aprender, porque tened en cuenta una cosa muy clara, cada vez que realizamos una campaña de marketing online, no solo tenemos que fijarnos en que el éxito temporal en corto plazo de esa campaña, sino que tenemos que mirar a futuro de qué podemos aprender sobre lo que ha ocurrido ahora, en base a test A-B, en base a controlar y analizar los reports de los resultados para mejorar en las próximas campañas, porque esto siempre debe ser un trabajo de mejora continua, paso a paso, proceso a proceso, que se va siempre optimizando. Entonces, ¿qué tipo de empresas y cuál es el motivo que lleva a un posible cliente Esplio o cliente en general de este tipo de servicios a decir necesito precisamente una ayuda profesional, un software, unos expertos que me asesoren? ¿Esos clientes por qué toman esa decisión? Creo que el punto más importante es que estos clientes se dan cuenta que uno de los assets principales de su empresa es su base de datos. Suelen ser clientes que tienen bases de datos de actividades B2C, normalmente, en la gran mayoría, y que en todo caso saben que su base de datos de clientes tiene mucho valor y la quieren cuidar muchísimo. Entonces, les ayudamos a cuidar esta base de datos y a explotarla a fines comerciales y marketing, pero explotarla siempre pensando en que estamos hablando con personas, con clientes y les tenemos que respetar y tenemos que pensar en aportar un poco más que simplemente una promoción cada día, por ejemplo, adaptándonos a su ritmo y a lo que se llama ahora en marketing su ciclo de vida. Entonces, realmente, el punto común de todos nuestros clientes es este, querer explotar mejor y proteger, incluso valorar su base de datos. Sí, valorar porque no solo hay que sacar un rendimiento económico o una campaña a nuestra base de datos, sino hay que mantenerlas vivas, hay que mantener a ese usuario justo en el punto en el cual le cuidemos, entendamos sus necesidades, nos adaptemos, precisamente, porque el usuario va cambiando, o sea, va cambiando en tecnologías, antiguamente usaba desktop, hoy día utiliza smartphone, antes podía tener unos gustos en necesidades, ahora puede evolucionar y querer otras y también, por la parte de explío, quiero hacer incidencia en que no solo ya planteamos momentos de campaña de mail marketing y SMS marketing, sino precisamente el mejorar la experiencia del usuario porque ha cambiado el centro, antes podíamos plantear, hacemos campañas para obtener una rentabilidad y ahora se puede utilizar este tipo de herramientas para que la comunidad, para que nuestra base de datos tenga más valor, para que conozcamos mejor al usuario porque podamos segmentarlo, personalizarlo y ofrecerle lo que el cliente realmente necesita en una base de datos que el día de mañana valga más que el día anterior, porque el problema que se suele tener cuando se sobreexplota inadecuadamente la base de datos es que cada día que pasa el valor de la base de datos disminuye y precisamente el foco en el que tenéis vosotros ahora mismo era llegar a un paso más allá de las campañas de email marketing y generar esa experiencia de usuario. ¿Qué nuevas herramientas estáis implementando precisamente con ese fin? Es exactamente esto y esto se puede hacer primero empezando por los canales que se consideran como los más eficientes y más rentables en marketing directo empezando por el email que sigue siendo hoy en día el más eficaz en el mundo más retail el SMS también es muy importante en el mundo más digital e-commerce las notificaciones push por ejemplo podrían ser otro ejemplo sea cual sea el canal hoy y los que vendrán mañana mañana se podrán hacer campañas en Whatsapp o en otras redes sociales etc. Lo importante y lo que nos guía la visión de esta empresa es que queremos ayudar a nuestros clientes en montar una relación y en cuidar la experiencia que su cliente final va a tener con su marca y un poco lo que nos guía en el día a día es vamos a ver si somos capaces con una base de datos de varias decenas de miles de personas reproducir o intentar reproducir la experiencia que nosotros cada uno de nosotros tenemos con nuestra tienda preferida en nuestro barrio esto es un buen ejemplo ¿por qué me voy siempre en esta tienda en mi barrio? porque me conocen porque no me venden obviamente por eso voy pero me conocen me hablan me aportan más valor hablamos de otras cosas hay una experiencia que se crea y que consciente o inconscientemente voy a buscar cuando entro en esta tienda al final esto es un muy buen ejemplo bajado a nuestro nivel de cada uno cada uno aquí tendrá su idea de su tienda favorita pensando como una marca debería de hablar a sus centenares de miles de clientes tengamos este ejemplo en mente e intentemos tender a crear esta experiencia que nos gusta tanto en nuestro barrio pues precisamente hoy comienza una experiencia de una semana en Esprío después de comentaros la visión general de la empresa en la que voy a tener esta convivencia mañana como os comento vamos a hablar acerca de tips para realizar la mejor optimización de campañas el miércoles herramientas el jueves hablaremos de una visión global y estratégica y el viernes trataremos por último conclusiones y en Bastis agradecerte inmensamente esta invitación para tener esta convivencia de una semana en la oficina de Esplío y a vosotros comentaros que si os ha gustado continuar con esta serie de 5 vídeos que voy a publicar en Youtube y en distintas redes si os ha gustado un like me gusta si os ha gustado mucho estos vídeos compartirlos y por supuesto que se genere conversación vuestros comentarios dudas dejadlos en los comentarios de este mismo vídeo nos vemos en el vídeo de mañana con trucos para una adecuada búsqueda de éxito en una campaña de email y SMS marketing un placer y nos vemos en el vídeo de mañana saludos oh